Hola amigos de Premium Perú TV, si estamos todavía aquí en Chincha y no podíamos irnos de este lugar sin antes visitar los viñedos y estamos aquí en la viña turística del señor Naldo Navarro, que tal señor, como está? ¿Cómo están señores? Aquí nosotros contentos, felices, hoy día 30 de octubre, fiesta de Chincha y una de las industrias más representativas de toda la región creo que son los viñedos, y en este caso pues la bodega Naldo Navarro. Así es, yo quería acá, a mí me encanta el vino, así que quiero degustar, pero antes quiero, el público quiere saber cuánto tiempo se dedica usted a esto. Yo soy bueno de la cuarta generación, esta bodega tiene 119 años, esto ha sido de mi bisabuelo, de mi abuelo Naldo Navarro, que por eso la bodega se llama Naldo Navarro, y todos somos la generación de los Naldos, Naldo Navarro. Yo soy también muy conocido aquí en la provincia por Naldo Navarro, mi padre y ahora esto lo estoy gerenciando yo. Ojalá que las nuevas generaciones sigan con esta forma de trabajo, un trabajo pues arduo, ¿no? De reconocimiento, igual de los vinos, generalmente a nivel nacional, como es aquí Chincha y Zunampe, el distrito de Zunampe donde estamos ahorita enclavados. Eso es lo que yo también quería saber. Hace un momento justo estábamos platicando con el señor que dice que espera que haya más sol para que las uvas ya puedan dar su... Justamente, ya estamos en noviembre, ya están los racimos, digo, están creciendo, a finales de diciembre ya debe estar en un tamaño regular, comenzando enero, ya están pintando, y febrero y marzo son para la vendimia. Entonces ya estamos ya en el camino nuevamente en otra campaña, en nueva campaña de la vendimia acá en Chincha, ¿no? ¿Y cuáles son los vinos que más le piden? Nosotros acá hacemos un recorrido de vinos, le llamamos la ruta del vino. Ya tenemos tiempo haciendo esta ruta del vino. La ruta del vino tiene más o menos, aquí en la bodega ya tiene más o menos unos 60 años, llamando ruta del vino. Nosotros de repente fuimos los pioneros en decir ruta del vino, ruta del pisco. Hoy día se conoce a nivel internacional, Chile, Argentina, Perú, lo tienen como su ruta del vino. Entonces, esta pequeña bodega enclavada en Zunampe ha sido de repente para mí una de las gestoras de esa palabra, ruta del vino, que hay muchos historiadores que lo dicen así. Aquí hacemos, por ejemplo, una ruta del vino, tomamos vinos dulces, semisecos, secos. Dentro de todos los nombres que tenemos se llaman vino de misa, noche de pasión, el vino aler, el antearrugas, el de postre, moscato, higo y el pisco puro. ¡Asu! Me enamoró en una. Pero yo también quiero conocer esa ruta del vino. Sí, por favor, indíqueme, guíeme, por favor. El amigo, el colaborador de la bodega se llama Ricardo Manuel Arturo José, al medio acrisóstomo. Sí, él es el encargado generalmente, cuando viene el turista, cuando viene el amigo aquí a degustar un vino, él es el encargado de brindar los vinos. A ver, este, a mi amigo Ricardo Manuel Arturo José. Ricardo, sorprendeme. A ver. Acá tenemos un vino dulce de misa. Uy, dulce. Un dulce de misa. Me quiere, a uno almorzado, tranquilo, tranquilo. Ay, qué rico. Es un vino dulce hecho a base de la pasa de la uva quebranta. La pasa de la uva quebranta. Este es un vino dulce, entonces se supone que es un vino de aperitivo. Se toma antes de un almuerzo o antes de una cena. Uy, preciso. Así es, pero es un abriapetito. Generalmente así lo conocemos aquí como un abriapetito, un vino de aperitivo. Ese es el primer vino. Son siete. Hay que tener cuidado, ¿ya? La ruta del vino. Al último voy a estar entrevistando ahí. Acá tenemos el vino Noche de Pasión. El vino Noche de Pasión. A ver. A ver. Este es un vino ya, es un vino semiseco de uva borgoña. Es un vino tradicional. Generalmente se marida, se combina muy bien con pastas. Unos ravioles, unos tallarines, unas pizas, unos quesos. Generalmente es un vino borgoña. Se le llama Noche de Pasión porque justamente es un vino para las parejas, para un acontecimiento privado, muy pequeño. Este vino se perdería en reuniones grandes. Es un vino Noche de Pasión, semiseco borgoña. Dios mío, acá mi camarógrafo me está envidiando. Ahí te lo paso, hijo. Toma, 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 toma. Acá tenemos el tercer vino, el vino el Happy Wine o el vino Alegre. Acá se conoce así, este tipo de vino. A ver, si el anterior fue un vino de uva borgoña, este es un vino de uva quebranta. Es un semiseco de uva quebranta. Un poquito lentejuela, mi colaborador, hoy día se ha tomado ese vino un filete de tortuga. Recién voy tres, imagínate ya cómo va a terminar la séptima. Es un semiseco de uva quebranta. Se le dice el vino Alegre porque justamente este vino es para las parrillas, canes rojas, pollo, chifas. Generalmente en una parrilla hay más amigos. Entonces por eso le hemos puesto el vino Alegre. Cada tipo de vino tiene su distinción, su forma, cómo tomarlo. El vino de uva quebranta, semiseco. Todavía tiene un puntito de dulce. Está buenazo, hasta ahorita todos me están convenciendo, Dios mío. ¿Seguimos por aquí? ¿Por acá? Acá nos toca nuestro vino antiarrugas. Ya es famoso a nivel mundial. ¿Antiarrugas? Antiarrugas. Este es un vino que si usted viene con unas arrugas, aquí se le borra por lo menos dos. Dos arrugas. Si no es de la cara, es del bolsillo. A ver. Un poquito. Ahí está. El color dice muchas cosas. El color es un vino tinto. Disculpe los vasitos que son descartables, ¿no? Aquí practicamos ese tipo de higiene de repente por los vasos, ¿no? Es un vino antiarrugas. Un vino seco. No tiene nada de dulce ya. ¿Se da cuenta? Este es un vino generalmente para la salud. Para el corazón, sangre, diabetes. Se le dice antiarrugas porque las uvas tintas tienen antioxidantes. El consumo debe ser diario. Una copa de vino diariamente, eso hace que retarde la vejez. Por eso le hemos puesto antiarrugas. Antiguamente yo le había puesto tinto seco. El público no le gustaba. No, muy, muy, muy seco. Le puse antiarrugas, hoy día me llevaban por cajas. Claro. Sí, ¿no? Porque tú lo tomas y dices, uy. Es seco, ¿no? Pero esas antiarrugas ya tomas como medicina. Claro, generalmente este es un vino para las comidas de chincha, ¿no? Aquí en Chincha se come mucha grasa. El manchapecho chinchano, la carapurca, la sopa seca, un arroz con pato, un conejo en maní, pachamancas, carne, los vinos secos. Como me antoja, señor. Todavía no me muerzo, señor. ¿Qué te pasa? Acá vamos a... Seguimos a sacar a los vinos afrutados. También tenemos vinos afrutados en este tipo de bodegas. Esta es una bodega artesanal. Se produce vinos naturalmente. Aquí tenemos un vino dulce, pasas de higo. Siempre cuando llegamos a este vino, tenemos que leer nuestra frase. Si a Chincha vino y no tomó vino, entonces, ¿a qué vino? ¿No es cierto? Hay que leer nuestra frase. Si a Chincha vino. Y no tomó vino, entonces, ¿a qué vino? Hay que tomar vino en Chincha. Este es un vino dulce de higo. Es un vino de aperitivo. Está hecho a base de la pasa del higo. Acá se combina dos cosas. El mosto de la uva con la pasa del higo. Entonces, un reposo de año y medio. Ahí tenemos este tipo de vinos. Un añejamiento de año y medio de los vinos. Y podemos disfrutarlo tranquilamente. Este tipo de vinos son para los niños, para los jóvenes. Como aperitivo, excelente. Los niños que a veces no quieren comer la comida, una copita, devoran la olla. Sí, está suavecito, está suavecito. Acá terminaremos nuestro vino Moscato. El vino Moscato, tradicional en bodegas. Es un vino hecho a base de la uva Moscatel. La Moscatel se combina con la quebranta y obtenemos este tipo de vinos también dulcecitos. Es un vino claro a blancos. Se puede refrigerar una hora. Los vinos tintos generalmente se deben refrigerar solamente 15 a 20 minutos. No guardarlos en la refrigeradora. A veces compramos vinos, botellas y los guardamos en la refrigeradora hasta cuando me acuerdo. Pasan una semana, 15 días, dos meses. Los sacamos, está frío. Está rico porque está frío. Y en verano mejor. Pero sabor, textura, composición del vino se perdió. El frío opaca todo eso. Hay que tener en cuenta la temperatura de un vino para disfrutarlo. No es como una cerveza. Una cerveza sin helar no pasa. Una cerveza heladita, bien fría, cada trago tiene su temperatura adecuada. Y terminamos nuestro recorrido con el pisco puro. A ver, si los vinos no te echan nada, con el pisco caes. Hay que cambiar de vasito ahí nomás. A ver. Poquito, poquito. Ahí por favor. De ahí es suficiente. Él sirve como gaseosa, ¿no? Fíjense cómo se toma pisco, ¿no? No es el vaso adecuado, pero estamos haciendo el... Mire la copa que se toma el señor. Tenemos que brindar por cincha. Por cincha, claro. Ajá. Salud. Salud. A ver, ¿cómo se toma el pisco, señor? Dile, es licor. Ahora me toca a mí. Representando a Lima. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? El primer rango, faltan segundos y terceros. Es un pisco puro de uva quebranta. Es un pisco puro de uva quebranta. Aquí en la zona de Sunampi, donde estamos, se puede obtener una buena calidad de pisco puro de uva quebranta. Porque en la zona tenemos cantidad de uva quebranta. El pisco en este caso tiene 42% de alcohol. 42% de alcohol. Los vinos que hemos disfrutado tienen 11.5 grados de alcohol. Imaginen, de 11 a 42. Con otra copa más, ya usted se queda en cincha. Eso es lo que estoy viendo. Ya hace rato, cincha me ha enamorado y ahora me... Ya no me voy a Lima. Lima, olvídate de mí. Acá me quedo, acá me quedo. Entonces, por favor, hazle la invitación a todo tu público. Sí. Yo les agradezco bastante la visita. Nosotros hacemos este recorrido siempre a todos los amigos, turistas que vienen a la bodega. Dura generalmente 45 a una hora este recorrido. Quieren, lo hemos hecho solamente en menos de dos minutos. Pero ustedes tratan en lo posible de brindar, nosotros brindamos nuestro conocimiento sobre los vinos. También tenemos una pileta de vino, a ver si les gustan, ¿no? A ver, vamos a verlo. Una pileta de vino donde se disfruta la foto, el recorrido, ¿no? Como término de todo el recorrido de vinos que hacemos. Ahí está. No es por nada, pero creo que yo ya he estado acá. Yo en el 2006 también vine por acá, sí. Y que me parece, ¿síndo memoria? El que no ha venido a la bodega Nalo Navarro, pues no ha venido a Chincha, pues es imposible. Es una parada obligatoria venir acá a la bodega. Y tenemos buenas bodegas, ¿no? Ya en Chincha tenemos buenas bodegas. Hemos desterrado generalmente ya las malas bodegas, las bodegas que hacen vino de pura esencia, se está desterrando. Hoy día ya tenemos grandes bodegas, bodegas pequeñas, semi-industriales, con buena calidad de vino, ¿no? Que es importante también rescatarlo. Ya, lo vi. Vamos. Camarógrafo, síganme. Vino alegre, vino sabor eterno, vino antiarrugas, vino de postre. Acá ya tenemos, por ejemplo, toda la variedad de vinos ya que el público puede escoger para llevar a su casa. Tenemos lo que hemos tomado, ¿no? Por ejemplo, el vino de emisa primeramente, que es sabor eterno, el noche de pasión, el alera, el antiarrugas, el de postre, que es el higo, el moscato, el tinto seco y el pisco puro. Son nuestros tipos de vinos que producimos aquí en esta bodega. Somos productores de vinos artesanales. Es importante rescatar esa parte, ¿no? ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? Nosotros estamos en Facebook, como Vinos Nalo Navarro. Nos pueden encontrar rápidamente ahí o si no, en la página web www.vinosnalonavarro.com ¿A cuántos minutos de la plaza están? Acá, en la Plaza de Armas, solamente tenemos a 10, 15 minutos del Soyo, que generalmente el público viene y llega. Estamos a 5 minutos. A la carretera está a 3 minutos de la carretera. Si ustedes entran a su NAMPE y se pierden 3 minutos, ya dicen que se perdieron. O sea, 3 minutos, nomás duda, de la carretera, acá la bodega Nalo Navarro. Bueno, ¿algo más para comentar a su público? Bueno, solamente invitarlos. Trabajamos de lunes a domingo, de 8 a 5 de la tarde, todos los días, los 365 días del año. Así que pueden disfrutar una partecita del Perú, que son las bodegas tradicionales aquí en SUNAMPE. Así que si no ha venido acá a la Viña Turística, el señor Naldo Navarra, es como si no hubiese venido a Chincha. No hubiese venido a Chincha. Así que, ¿qué esperan para visitarlo? ¡Vengan ya! Eso. ¡Chau! 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 ¡Chau!